Gracias, señor Presidente, estoy acá. Sí, Presidente, estamos frente a una emergencia social, económica, sanitaria y financiera. Y más allá de las cuestiones puntuales que tanto ayer en el plenario de comisión y hoy mismo estamos escuchando, yo quiero contarles por qué estamos en emergencia. Mire, yo vengo de un municipio, Avellaneda, en el conurbano, acá no más, y a diciembre del 2015 el municipio asistía a 600 personas, ¿sabe a cuántas asiste hoy? A 22.000. Y tal vez me quede corta, porque en estos últimos 4 meses la situación de los habitantes es desastrosa, exponencialmente. Y ahí están mi municipio y otros municipios donde tal vez esta crisis no se sienta tanto, porque ahí estuvieron sosteniendo, sosteniendo con sus magros presupuestos, cuestiones en alimentos, con los comedores, tanto sociales, barriales, como también al SAE, al sistema alimentario escolar, porque nadie me lo tiene que decir, porque el Ministro de la Provincia, el saliente, me lo dijo a mí, que los adolescentes no eran prioridad. Y en las escuelas secundarias de mi provincia, los adolescentes reciben un mero desayuno, hasta en las escuelas técnicas. Y de los remedios, qué decir, de los jubilados, que todos los días le iban sacando y diezmando los derechos reales y concretos que hasta el 2015 podían ejercer. Entonces, yo hablo de números concretos y de todo un esfuerzo que los municipios han venido sosteniendo en estos años. Pero le cuento que no dan más, ya no dan más. Por eso es necesario poner un freno a esta caída y comenzar a sentar las bases para poder empezar a crecer y para poder poner a la Argentina de pie. Y por supuesto que nosotros también sabemos que no es por derrame, no es de arriba para abajo. No, señor Presidente. Es poniéndole guitita, platita en el bolsillo a los que menos tienen. Es de esa manera. Y así poder reactivar los comercios, las pymes, las industrias, por el bien de todos y de todas. Yo la verdad que estos últimos días también escuchaba a muchos analistas hablar de cuestiones tributarias, impositivas, que este proyecto de ley venía a sacar. Y mire, es como el proyecto dice, es solidaridad. Si en este momento que pasa a la Argentina, los que más tienen no pagan un poco más, no vamos a poder discutir una Argentina de cara al futuro, lamentablemente. También una cuestión que a mí se me hace muy difícil de entender. ¿De quién puede creer que nosotros podemos ir en contra de los jubilados veniendo de un gobierno que sacó el sistema jubilatorio argentino de las garras de las AFJP? El gobierno de las dos moratorias previsionales. Para nosotros y nosotras, esa salida es a través del trabajo, de la producción, de las pymes y a través del acceso pleno a los derechos. Este proyecto no va en contra de uno u otro sector. Es a favor de todos y de todas. Pero necesitamos recuperar la economía argentina en general, pero como dijo nuestro Presidente, Alberto Fernández, empezando por los que menos tienen. Y por último, Presidente, es importante entender que la emergencia es una situación excepcional que nosotros no la generamos, pero que necesitamos abordar de manera urgente, porque no estamos hablando solamente de datos económicos, estamos hablando de personas, de argentinos y argentinas que están padeciendo y están esperando de nosotros, el Estado, una solución. Y para eso nos votó la gente y aquí estamos. Muchas gracias. Gracias, diputada.